Y así va Chile con Fuentes, saltó y sacó Gamarra, le quedó al Pato Galaz, la pide Mirosevic, del remate del futbolista de Racing, afuera. Cristaldo, manos arriba, la pelota abajo para Nelson Aedo Valdés, otra vez Cristaldo, llega al centro de Cristaldo, subió Larra y casi, casi en contra. En el intento de rechazo del exdefensor independiente, Carlos Jaras Aguirre, técnico de Paraguay, que pedía más y por eso iba Nelson Aedo Valdés. Por arriba del travesaño el envío del que actúa en la Bundesliga. Hay que recordar que Chile había perdido con Brasil, sobre la hora en el debut, y que Paraguay venía de ganar la Costa Rica. Calule Meléndez para Mirosevic, una ronaldeada de Mirosevic, su envío que es tapado por Villar. Todo termina en un córner. Estaban cero contra cero, Juvenal Olmos arengaba a su equipo, y Chile iba de esta manera. Su atención, por favor, porque es un golazo. El chamagol González para Valenzuela, Millar, Mirosevic, la apertura para Aros, llega al centro cambiando de frente, y el gol del chamagol del potro de hierro González, que había iniciado la jugada por la banda derecha. Utilizó el ancho del campo el equipo chileno, y profundizó con el chamagol para el festejo del Juvenal Olmos. La roja le ganaba Paraguay al juvenil equipo paraguayo, que piensa en Grecia por 1 a 0, tras el centro de Aros y la aparición de un goleador como González. Mirosevic pierde con Cristaldo, y otra vez, observe bien, misil pie dirigido por Cristaldo, la clavó, sorprendiendo a Varas, golazo del paraguayo en casi 34 del segundo tiempo. Paraguay sumaba su cuarto punto y se ponía detrás de Brasil, equipo que hasta aquí ha sumado el 100% del puntaje. Golazo de Cristaldo, ventaja paraguaya, el tanteador que no se movió hasta el final, bajó la persiana Rionda, 1 contra 1, Paraguay y Chile. La roja no puede vencer a Paraguay desde el 29 de julio.